hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de escorpio para lo que sería la segunda quincena del mes de enero o igual cuando estoy viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje primero que nada te deseo que estés pasando un buen inicio de año y que vengan muchísimas bendiciones y muchísima luz para ti y para los tuyos vamos a ver escorpión que viene para ti en este periodo de hasta quincena no saber escorpión siento que estás en está luchando por algo siento que vivo como una persona que está como muy bien preparado preparada para muchas cosas eres una persona que está como estás empezando a trabajar aquí me ha dado mucho de que vienes vienes o venías cargando muchas cosas y de pronto los vas a estar y regresando eres una persona que está buscando sana eres una persona que obviamente está buscando un equilibrio un equilibrio entre tú y las demás personas siento que estás trabajando mucho con la energía de venus o de afrodita porque esa energía de hecho ya tengo vídeos también que hablan sobre ello y porque esta energía lo que busca es el equilibrio busca el que las el que se respete tal cual cada uno de los caminos si tú quieres trabajar en luz o si tú quieres trabajar en oscuridad está bien pero hay que respetar al otro y hay que entender que el otro tiene su propio camino y tiene sus propias reglas por así decirlo entonces lo que veo aquí si te fijas con el 6 de pentáculos tiene que ver con este en esta energía que está llegando como a trabajar la energía masculina energía femenina o la energía como de mayores y la energía más jóvenes entonces de alguna forma lo que veo aquí es como que estás entendiendo tu propio camino sin intervenir en la energía más o sin complicar el camino del otro también y todo aquello que tú vienes cargando porque a lo mejor y de alguna forma entendías que podías ayudarlas o entendías que a lo mejor resolviendo los problemas de los demás la vida de los demás era más fácil sí pero y tú te podías enfermar y de hecho este tipo de situaciones lo que hace es complicar tu camino y complicar el camino de otros porque los otros no aprenden y lo que veo aquí es que estás como tomando la decisión de regresarle a todo mundo muchas veces creemos cuando escuchamos el regresarle la energía al otro creemos que estamos haciendo daño cuando no es cierto de hecho le estás haciendo un bien porque porque esa persona debe ser responsable su propia energía cuando escuchamos esto de regresar la energía al otro tal y como llegó y o con tal como la tomamos también y no significa que se les estemos mandando con odio o con enojo o alguna cuestión de venganza que mucha gente tiene esta creencia y cuando hacemos esto y va y desde la luz desde el amor porque porque el amor busca el equilibrio y el amor busca el respeto y el amor lo que busca también tiene que ver con el respetar el autocamino entonces no tomar nada que no sea tuyo y recuperar lo que a ti te han quitado por derecho al vino entonces no es algo que tú les estés haciendo daño de hecho muchas veces las personas se llegan a descontrolar y piensan que tú le estás haciendo algo cuando en realidad están recibiendo su propia energía que muchas veces era energía un poquito densa porque a lo mejor hablan mal de ti porque pensaron mal de ti o porque simplemente tú tomaste esa energía porque querías ayudarles a ellos y no era correcto no fue correcto no en su momento aquí lo que siento que tú ya estás entendiendo este proceso donde no de no como de no intervenir en la vida de los demás simplemente es regresar me habla mucho regresar con amor si te fijas aquí este personaje del 10 de bastos y está como cargando un montón de cosas un montón de escobas que me habla mucho también de que eres una persona muy bien preparada porque todas estas escobas si te fijas para un brujito que es este personaje una brujita vaya pues le pueden servir entonces si en algún momento se equivoca o se les compone está una escoba pues tiene otras no hay de escobas para poder utilizarlas habla mucho también que eres una persona con mucha abundancia y tienes obviamente abundancia para dar para compartir con los demás que al final de cuentas es esa abundancia se le manifiesta también ayudando a los demás y lo que veo con el 6 de bastos tiene que ver mucho con regresarlo con amor lo que cada quien le corresponde eso y te va a ayudar mucho a tener equilibrio en las energías y vamos a ver qué más que más viene para ti escorpio siendo que estás en un proceso donde estás entendiendo también cómo funcionan las energías cómo defenderte cómo cuidar de ti también y enfocarte mucho en tu proceso en tu proceso de sanación o el cuarto en tu proceso de verá totalmente el sol el colgado era totalmente la carta del sol lo que te hablo mucho es como entender cómo funcionas tú es entender de hecho la carta del sol te habla mucho también de cómo de tú no es tanto de tu propósito existencial que que si algunas veces nos habla de esto pero no es tanto a ese nivel de profundidad sino más bien tiene que ver con quién eres tú con la luz que radia que la luz que hay en ti la carta del colgado te habla mucho de si conectar un poquito con el inconsciente el inconsciente colectivo incluso porque no sabe de piscis pero me habla mucho como de no caer como en una falsa luz porque esto esto es que me están diciendo algo así no que era una falsa luz por creer que ayudar a todo el mundo o por creer que cuando ayudas a todo el mundo eres una persona mejor viste por lo tanto eres una persona más iluminada no aquí lo que te dicen es habrá momentos en que no debas ayudar a alguien porque ese no ayudar le estás ayudando mejor que si le ayudas no sé si me explico si tú no no ayudas a alguien que no quiere ser responsable le estás obligando a que sea responsable y de alguna forma esa persona debe ser responsable obviamente no es lo mismo ayudar a una persona que te está haciendo drama o que te está peleando lo que te está diciendo de cosas malagrecidos o etc a una persona por ejemplo que tiene un problema mental que tiene un problema de adicciones que tiene un problema ya más fuerte donde ya está perdiendo su libro albedrío donde ya está volviéndose dependiente de algo ahí claro que puedes intervenir ¿por qué? porque le estás ayudando o estás interviniendo para que la salud todo el deterioro de su salud de su vida no se siga deteriorando no se siga avanzando tal cual ahí es cuando sí realmente sería como un deber desde el amor desde el amor incondicional ayudar a esa persona pero cuando es una persona con chismes que no se quiere ser responsable que todavía siga siendo una persona consciente que no se quiere ser responsable de lo que quiere de lo que sabe de lo que siente de lo que piensa y es una persona que actúa incluso de mala fe y es cuando realmente se la piensas o simplemente dices es que no tengo por qué ayudarte porque no, no aquí lo que te dicen es como quítate esa culpa de no ayudar a todos y me habla mucho de situaciones donde encuentras tú el equilibrio es que me están hablando mucho del equilibrio y el hecho de saber como es que me están diciendo como puedes encontrar esa sensación de alivio de placer de luz de confort ayudando a aquellos que en verdad te necesitan o necesitan ser ayudados desde la luz me están diciendo no sé por qué me están diciendo esto pero tiene que ver no sé si tú estás trabajando en el área espiritual o estás trabajando en las situaciones de personas de muchísima necesidad me habla mucho como de estar trabajando con niños o con personas mayores muy mayores me habla mucho de entender que tus herramientas pueden servir para sanar o pueden servir para ayudar a otros vaya me están diciendo como de comparte comparte momentos alegres me están diciendo más que con tus acciones o con lo que les puedas comprar o los puedes regalar y el simple hecho de hacer sonreír a una persona le puede cambiar la vida y me están diciendo esto no tiene que ver con lo que hagas o sea con qué tanto hagas sino con la intención de hacerlo con la intención de hacerle sonreír con la intención de hacerle pasar un buen ratito con la intención de que esa persona tenga para comer aunque sea un ratito una un plato de comida siento que traes una una tarea un poquito es que no no quiere decir que es una tarea porque es que es un mensaje muy complicado Scorpio en este en este proceso en esta quincena porque es que veo muchas personas que están ya como en una en una luz en una es que si estás aprendiendo mucho lo que si te dicen con el colgado con la carta del colgado es que tienes el sol y tienes el colgado que son energías un poquito diferentes la carta del sol te dice cuidado con el ego y la carta del colgado te dice cuidado con los engaños pero estás aquí la carta del colgado lo que te dicen es que estás como en una etapa donde estás aprendiendo mucho y donde estás aprendiendo de la luz y donde estás aprendiendo conectar con esa luz y donde estás aprendiendo también a utilizar que no solamente la luz y la intuición utilizar tu intelecto utilizar la lógica me están diciendo vas a poner en práctica estas dos partes o sea la parte de intuitiva y la parte de la lógica van las dos no es irse por lo espiritual al 100% o no es irse por la lógica al 100% tenemos los dos porque somos seres duales porque tenemos energía masculina y energía femenina hay que saber cuándo sale uno y cuándo sale el otro hay que saber en qué equilibrio utilizar esas dos energías al mismo tiempo aquí lo que te dicen si te fijas aquí siento que eres una persona es que curiosamente el signo de escorpio tiene que ver con energía masculina y energía femenina tiene las dos y muy marcadas ¿por qué? porque Plutón tiene que ver con energía femenina y Marte tiene que ver con energía masculina y quien predomina es Plutón porque es un planeta que dura muchísimo tiempo en dar la vuelta al Sol y Marte tarda muchísimo menos tiempo entonces quien domina o quien predomina más es Plutón aquí lo que veo es que es la energía femenina entonces lo que veo aquí tiene que ver con sí sentir y utilizar obviamente tu lógica o sea es te vas por la intuición o te vas por la lógica o combinar la lógica y la intuición para poder ayudar a otros para poder ayudarte a ti porque siento que tú ya traes muchas habilidades traes muchas respuestas traes mucho conocimiento y aquí me habla mucho con el 6 de bastos de compartir desde tu experiencia de compartir desde no tanto tus creencias pero que salga como de ese es que siento como que de la preparación que tú tienes te están guiando para que utilices tu ejemplo y veas lo que es bueno y lo que no es bueno veas lo que es factible y lo que no es factible veas lo que en algún momento es que siento como que cada persona te están diciendo es que siento que estoy tratando con personas muy elevadas o es una energía muy elevada donde siento que tú ya sabes todo esto no sé ni para qué te lo estoy diciendo traes una energía ahorita de mucha luz y te voy trabajando también muy desde el lado mental porque el colgado está al revés aquí lo que me habla mucho es como cambiar este paradigma cambiar esa forma de pensar cambiar algo en ti o algo en tu en tu energía como que siento también que está trabajando mucho el cambio en tu energía está recibiendo como mucha luz o muchos códigos de luz contigo y lo que sí veo es como que estás buscando ayudar y también siento que lo que veo que está pasando en ti tiene que ver con reconocer a tus ancestros es algo que me está llegando reconocer a las personas más jóvenes conocer tu linaje tanto hacia atrás como hacia adelante no porque tú no tengas hijos sino porque a lo mejor hay personas más jóvenes en tu familia que tú y puede ser que a lo mejor tú tengas 20 años y sí muchas veces se habla de reconocer el linaje hacia atrás pero también el linaje hacia adelante también es válido y de alguna forma entender tener energía entre mamás y mujeres entender la energía entre energía masculina y energía femenina que no tiene nada que ver con ser mujeres y mujeres y sobre todo entender tu propia historia porque siento que de alguna forma tus ancestros te están ayudando y hay mucho amor de tu parte hay mucha luz que tú transmites tú transmites muchísima luz aquí yo siento que te están ayudando para ayudar no sé si me explico no sé si te resuene te están ayudando para ayudar y sobre todo para compartir yo siento que eres una persona que está aprendiendo mucho en muy poco tiempo y ese aprendizaje sea por desde lo académico o sea desde lo espiritual o sea desde lo emocional ese aprendizaje te va a ayudar mucho a tener mejores relaciones y lo dejo porque igual puede ser que lo dediques a ayudar a las personas es posible que lo dediques a ayudarte en el trabajo es posible que lo dediques a hacer labor social es posible que lo dediques a lo mejor a algún aspecto más espiritual a leer el tarot a canalizar a hacer reiki lo que sea eso ya dependerá de ti de la del gusto o la vocación y lo que tú quieras hacer con esa energía pero sí que siento que te está respaldando mucho tu linaje y sobre todo siento que lo que te están diciendo aquí es que estás en una etapa de aprendizaje para desarrollarte hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego